¿Qué es el Mundial de Asadores? Vamos a hacer una entrada de fiambres artesanales, chorizo y después las 5 preparaciones de las proteínas que van al Mundial, lo que sería corvina rubia, que lo vamos a presentar en un bocadito, después va pollo al gancho, panceta, parrillera, cordero y manta de vacuna, costillar al estaca. Todo eso va con lo que es acompañamiento y salsa y por supuesto el postre que también es la parrilla. Todas las elaboraciones que vamos a elaborar acá es a fuego, a lo mismo que es en el Mundial, tenemos que elaborar todo a fuego. Matías, repasá, ¿cómo está integrado el equipo? Bueno, soy yo de acá de Tacuarembó, Matías Clayche, tenemos de Montevideo Adrián Gimer y Agustín Caetano y Milton Barceló de San José. Somos todos integrantes de la Asociación de Asadores y somos uno de los 6 equipos que representamos a Uruguay en el Mundial de Asadores. El Mundial se va a realizar el 21 y 22 de septiembre en la competencia. En Montevideo, en el mercado modelo, ahora es espacio modelo o algo de eso, hay 43 equipos confirmados de 14 países distintos y bueno, y la parte de jurado y eso, hay jurados nacionales e internacionales que son buenas experiencias. Ahí está. Y seguramente con la actividad que realiza el Club de Estudiantes, ¿ya se motivaron desde ahí con la competencia de asadores o ya venías desde antes de participar en un evento de este tipo? No, participé por primera vez en lo que es, ya voy participando dos veces en el evento del estudiante de acá, el campeonato nacional. Fuimos recientemente a Salta, a un binacional, con otro integrante del Fogón Criollo. Y bueno, somos socios después de haber empezado con los campeonatos del estudiante, que ya está para noviembre, ese evento marcado, es fecha fija de los campeonatos. Ya fuimos agarrando el gustito a lo que es más la competencia y más que competir, aprender y compartir momentos con los compañeros, ¿no? Matías, vamos a repasar la actividad para este 10 de agosto en el Club Peñarola al mediodía. Club Peñarola al mediodía, la invitación, los tickets los tengo yo, que te paso el teléfono, 099-8363-78, o también hay tickets en la cantina del Peñarol. Lo que pedimos, que lo retiren con tiempo, que lo reserven, por más organización para saber bien las cantidades. Y bueno, que salga rico, una buena preparación para luego representar a Tacuarembó en la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias y bueno, haremos lo mejor posible, que salga todo espectacular. Y muchas gracias a ustedes por estar siempre.